¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un placer volver a saludarlos y un gran abrazo donde quiera que esté. ¿Por qué tu ex te sigue enviando mensajes de texto si dice que no quiere volver contigo? Es la pregunta que nos hacen y hoy hablaremos sobre ello. Hace unos días, uno de mis clientes me dijo que su ex pareja se ha puesto en contacto de forma muy insistente últimamente. A pesar de que fue su ex quien terminó la relación, para siempre supuestamente, tenía curiosidad por saber qué estaba pasando y qué significaba ahora que le enviaba mensajes de texto todo el tiempo. La pregunta exacta que me hizo fue ¿Por qué mi ex sigue enviándome mensajes de texto si me dijo que no había posibilidad de que volviéramos a estar juntos? ¿Todavía está interesado en mí o qué? Por muy confuso que sea este tipo de cosas, también es bastante común que suceda con frecuencia. Por eso hoy quería dedicar este video para hablar sobre ello. Hablaremos sobre las razones más comunes por las que una ex pareja puede enviarte mensajes de texto continuamente después de romper. Pero también voy a explicarte qué puedes hacer en este tipo de situaciones para que tu ex quiera volver a estar contigo. Pues entonces empecemos. 1. Específicamente, ¿por qué tu ex te sigue enviando mensajes de texto si dijo que no quiere volver? Te puede frustrar y mucho que quiera contactarte constantemente la persona que rompió tu corazón, ¿verdad? Pues la mayoría de las personas con las que trabajo quieren recuperar a su ex pareja. Así que tener a tu ex que te envía mensajes de texto es muy emocional, pero también puede alterar tus emociones y llegar a confundirte. En un momento te está diciendo, no quiero volver a verte nunca más, y al siguiente te pregunta cómo estás y qué has estado haciendo. Es muy difícil para una persona entender las emociones que surgen en este tipo de situaciones y descubrir cómo afrontar la situación de la forma correcta. Muchas de las personas con las que trabajo no tienen un contacto activo, por lo que están aún más confundidas sobre cómo reaccionar cuando un ex o una ex les contacta todo el tiempo. Pues déjame explorar la respuesta a tu insistente pregunta de por qué te sigue enviando mensajes de texto o cómo es que sigue llamándote después de romper contigo. Te explicaré lo que sucede en la mente de una persona después de una ruptura, especialmente si tú has estado trabajando con muchas ganas en hacer algunos cambios en tu vida. Dos, ¿por qué tu ex te sigue enviando mensajes de texto ahora que le das el espacio y tiempo que quería? Tu ex en un momento es como un hielo y en otro muy tierno o tierna, digamos. Un día te mostrará interés y al día siguiente se alejará. Entonces, ¿qué se supone que debes creer? ¿Estás en el camino correcto? ¿En el fondo te quiere o estás viendo señales de que tu ex tiene miedo? ¿O estás jugando con tus emociones para obtener algún tipo de poder sobre ti? Muchas preguntas, ¿verdad? Lo primero es lo primero. Quiero empatizar la importancia de no permitir que este tipo de comportamiento de tu ex te frustre y te empuje a actuar de una forma que puedas lamentar después. Ten esto en cuenta. Aunque la ruptura ocurrió, no significa que los sentimientos que tu ex tenía por ti simplemente desaparecieron como humo. Todavía hay emociones que sienten, especialmente si han estado juntos por un prolongado tiempo. Estos hábitos no se evaporan en el momento en que rompes, claro que no, y para muchas personas les toma un tiempo desarrollar un nuevo ritmo de vida. Por lo tanto, es normal que tu ex te envíe un mensaje de texto y quiera comunicarse contigo simplemente porque todavía tiene sentimientos y emociones por ti. Sin embargo, si has recibido mensajes de texto de tu ex, significa que estás haciendo algo bien. Claro, no estás actuando de una forma que aleje a tu ex o le haga pensar en lo siguiente. Oh, gracias Dios que rompí con él o ella y ya no tengo que saber nada. En realidad, estás experimentando todo lo contrario. Y si te envía mensajes de texto, como te digo, es porque los sentimientos están presentes, no se han sumado y tu ex está pensando en ti. 3. Él o ella sabe que tú estás cambiando y eso es bueno. De hecho, esto debería darte una gran confianza porque estás en el camino correcto. Has podido controlar con éxito tus emociones. Has podido definir un plan de acción y no has alejado a tu ex. Así que ahora te está enviando de mensajes de texto. Sí, puede ser frustrante, claro, porque como te dije anteriormente, se siente como si estuvieras en una montaña rusa de emociones. Pero recuerda que esto te asegura que estás en el camino correcto. Sabes, mucha gente comete el error de pensar que lo opuesto al amor es el odio, pero la verdad es que lo opuesto al amor es la indiferencia. Y eso sí que duele. Si no tuviste noticia de tu ex, si él o ella nunca hizo nada para contactarte, si no prestó atención a nada de lo que hiciste, tanto en la vida real como en tus redes sociales, entonces puede que no sienta mucho por ti. Puede que no haya amor. Entonces, si tu ex sigue enviándote mensajes de texto, es muy probable que todavía sienta algo por ti. Entonces, mientras escuchas eso, probablemente pienses en lo siguiente. Bueno, genial. Si siente algo por mí, ¿por qué no está conmigo? O regresa conmigo. Es una pregunta normal, pero lo que realmente termina sucediendo en estas situaciones es que la cabeza de tu ex le dice una cosa mientras que su corazón le dice otra. Puede que le quede resentimientos por la relación, pero eso no significa que los sentimientos de amor que tenía por ti hayan desaparecido. En tu cabeza podrías escuchar. Oye, en primer lugar, recuerda que la relación se vino abajo. Hubo problemas. Claro, ese problema en particular quizás y rompieron porque no se pudo solucionar. Esto es algo a tener en cuenta si realmente quieres a esta persona y quieres que regrese, porque necesitas que tu ex te vea bajo una nueva perspectiva, pero hablaremos de eso luego. La respuesta a tu pregunta, ¿por qué tu ex te sigue enviando mensajes de texto a pesar de que te dijo que no volverían? Generalmente es porque simplemente está teniendo una lucha interna en la que siente algo por ti, pero siente que necesita mantenerse lejos porque una relación no funcionaría. Pero existe otra razón también. Cuatro, todavía te envía mensajes de texto todos los días. Claro, y eso también es cuando alguien te está engañando. Desafortunadamente hay otra razón menos agradable detrás de los constantes mensajes de texto de tu ex después de que termina contigo. En algunos casos, tu ex reconocerá que has estado haciendo cambios positivos en ti y que has estado trabajando para convertirte en una mejor persona con cambios positivos y eso hace que quiera mantenerte cerca. Pero digo desafortunadamente porque existen algunos casos en los que tu ex no tiene la intención de actuar al respecto y solo quiere tener la seguridad de tener acceso a ti. En caso de que alguna vez sienta ganas de considerar la posibilidad de regresar contigo. Esto te coloca a ti en una posición de menor poder, pero no te preocupes. Si sospechas que este podría ser tu caso y sigues recibiendo mensajes de texto después de la ruptura, puedes cambiar las cosas y hacer que tu ex se dé cuenta de que en realidad perderá mucho si te deja ir. Solo debes hacer que comprenda que él o ella no es tu centro de atención y que realmente puede perderte si no te valora. 5. ¿Cómo hacer que tu ex se dé cuenta de que puede ser muy feliz contigo a futuro? Bien, cuando tienes un ex o una ex que sigue enviándote mensajes de texto a pesar del hecho de que rompió contigo, significa que tu ex no tiene la seguridad de si sus sentimientos por ti deben ignorarse o no. El potencial de la relación para hacerte feliz o no debería pensar seriamente en tener una relación contigo. Claro, por lo tanto, el remedio es enfrentarte a tu ex con cambios concretos en ti. Él o ella debe reconocer que has tomado nota de los cambios que deberían realizarse y que la ruptura te ayudó a abrir los ojos a estos problemas en la relación y estás haciendo algo o cosas para solucionarlas. Que has utilizado esta ruptura como catalizador de cambios muy positivos en tu vida y ahora confías en lo que aportas. Esa es la clave. ¿Entiendes? Pues bien, si tú quieres, si es tu deseo recuperar a tu expareja y ese es tu objetivo final, debes hacerlo sin cometer errores en el proceso. Y en la descripción de esta guía, de este video, perdón, tienes la guía gratuita para hacerlo. Repito, es muy importante que no cometas errores y esta guía te va a ayudar en el proceso. Pues bien, siempre es un placer. Si no te has suscrito al canal, hazlo por favor. Es la sangre para seguir creando contenido. Cuídate, cuídense y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!